El pasado lunes 1 de diciembre, de horas de la mañana, ante la presencia de Janet Guerrero, la alcaldesa de Cantón Catamayo, junto a concejales del Cantón, funcionarios del GAR, trabajadores e invitados especiales, como también no podían faltar los proveedores, que dieron confianza nuevamente a la institución. Se llevó a efecto la inauguración de la mecánica municipal. Ha transcurrido más de 30 años y nunca se les dio un sitio digno a los trabajadores de esta dependencia. Esta es la cruda realidad donde trabajaban los mecánicos anteriormente. El sitio de trabajo de los mecánicos era en situaciones precarias. Ellos realizaban su digno trabajo bajo el sol, bajo la lluvia, en una vivienda donde la municipalidad arrendaba. Esta nueva administración presidida por una mujer presidida, ha invertido un monto de 13.715 dólares. El ingeniero Fernando Loyola, director administrativo, se manifiesta. Por acompañarnos en este ámbito sencillo, sí, pero trascendental en el accionar de nuestra gestión. Este es el premio a la dedicación y sacrificio de todos quienes forman parte de esta guía mecánica. Que no desmayaron en conseguir su objetivo. Gracias a la decisión de la señora alcaldesa, que con su espíritu de humanismo y progreso, fue sensible ante las condiciones infrahumanas en que elaboraban este grupo de compañeros. Con esta obra, que cuenta con una área de oficinas, secuestros para lubricantes, llantas y vestidores, nos hace entender que el lenguaje de los hechos habla más que mil palabras. Hay una relación directa entre productividad, motivación y bienestar de los funcionarios, con el ambiente y el diseño del espacio en que realizan sus labores profesionales. Señora alcaldesa, tener el capital humano trabajando en las condiciones, se traduce según los esfuerzos, en mayor productividad. Dando en esta manera la mayor comodidad para el desarrollo de los trabajadores, operadores, que ya tienen más confianza en nuestros talleres y darle al crecimiento. Se va a realizar un entrenamiento técnico en mantenimiento de equipos de maquinaria pesada y equipos de construcción en nuestras instalaciones de Quito, para lo cual ha sido invitado un grupo de personal de aquí, del gobierno municipal de Catamayo, y que con gusto serán muy bienvenidos de nuestras oficinas. Y esperamos de esa forma colaborar para que esa enseñanza y ese entrenamiento sea multiplicado en estas instalaciones. Y por supuesto, tengan los equipos mantenidos y en las condiciones mejores operativas para servir a toda esta población. Gracias. Señora alcaldesa, voy a hacerle la entrega de un rango de flores, en el cual simboliza nuestra dedicación, nuestro agradecimiento, nuestra honestidad, nuestras fortalezas y debilidades que nosotros aquí en este lugar vamos a realizar. Muchas gracias, señor alcaldesa. Los trabajadores por esta gran obra humana reconocen a la señora alcaldesa. Se realizó el debilizamiento de una importante placa que fue para la señora alcaldesa. Estimados compañeros trabajadores, considero que es muy importante que el trabajo que logremos realizar a ustedes como trabajadores, empleados, coordinadores, directores, concejales, alcaldes, y sobre todo, demostremos al cantor Catamayo que no se equivocaron. Que eligieron autoridades responsables como un trabajo decidido y sobre todo, que ustedes, compañeros trabajadores, demuestren a la comunidad que ese trabajo que realizan día a día lo hacen en primer lugar con amor. Porque aquí viven sus familias, aquí viven su esposa, sus hijos, sus padres, sus amigos. Y que lo menos que podemos hacer con esta hermosa tierra que nos ha dado la oportunidad de habitar aquí es trabajar con responsabilidad. Espero que este acto muy hermoso, muy emotivo, demuestre y siempre lo recuerdo, esta administración primeramente va a trabajar para fortalecer la parte humana, para llegar a cada uno de los corazones de ustedes, para decirles solos no podemos hacer nada. Necesitamos de ustedes de esa constancia, de ese trabajo decidido para lograr y convertir a este hermoso Valle de Catamayo en el cantón más próspero de la provincia de López. Asimismo, decirles que cuando iniciamos la administración lo hicimos con mucha ilusión, con mucha fe en ustedes, con mucha fe en la comunidad. Francisco Trujillo, en representación de los mecánicos, agradeció a la señora alcaldesa. siempre tiene que ser hoy en vida y eso es lo que la clase trabajadora de los talleres municipales quiere ser grato en darle el agradecimiento por el que tantos años que los compañeros han pasado trabajando en lugares inadecuados, con sol, con lluvia, sin importar el tiempo ni el espacio pero ellos han trabajado de esa manera. Si bien es cierto de que donde hay una buena infraestructura, un buen local, los compañeros trabajadores se van a desenvolver de la mejor manera, siempre lo hemos dicho de que esta administración es humanista, siempre se velará por el bienestar de la clase trabajadora, de los empleados y de todos los que componemos el GAT municipal de Catamayo. A nombre de mis compañeros, de todos los que elaboramos aquí en este local, mecánica industrial, evanistería y los talleres automotriz, gracias señora alcaldesa y esperando de que continúe con ese mismo afán de trabajo y desarrollo para Catamayo. Muchísimas gracias. Esta administración dignifica al trabajo de todo el GAT municipal de Catamayo. Con seguridad no desmayaremos a seguir trabajando con firmeza por ti Catamayo, por un municipio humanista y progresista Administración 2014-2019.